Autoridades, el Ministerio de Educación en la provincia de San Juan afirman que trabajan en los preparativos para el inicio del año escolar en la modalidad semipresencial. En la provincia de San Juan solo se iniciará la docencia en el municipio Vallejuelo, donde ya han iniciado la adecuación de los planteles educativos. Salvador Ramón Moreta, director de la Regional de Educación 02, garantizó que se tomarán todas las medidas pertinentes para evitar el contagio de los alumnos. Tiene el padre que dar el consentimiento para que el muchacho retorne y que el retorno sea voluntario. Estamos siendo previsores con lo que es la energía eléctrica de los centros educativos, dotar la misma de agua potable para que el muchacho pueda mantener el protocolo de higiene. Todo el mundo su mascarilla, distanciamiento, decirle que las butacas serán colocadas a una distancia de 1.5 metros. Donde pensamos reiniciar la docencia el próximo 6 de abril es en el municipio de Vallejuelo, porque es aquel que en términos de contagio está por debajo del 5%. De acuerdo a las estadísticas de las autoridades sanitarias, en Vallejuelo el contagio del COVID-19 se encuentra por debajo de un 5%.